Tenemos revista Hola, tenemos revista Gente, tenemos revista... Quiero decir que revista Hola es mi diario. ¿Es tu diario? Es mi diario. Ah, es tu revista. Es mi revista. Entonces podemos criticarla como queramos. Como queramos. Lo que sí les quiero decir es que yo no conozco a nadie. Pero yo tampoco. ¿Por qué lo vamos a hacer juntas? Porque son un día... Estamos hablando de la... No, a ellos sí los conozco. ¿Y sabe de quién está hablando en este momento cuando dice a ellos sí los conozco? A los Reyes de Olas. A los Reyes de Olas. A ellos sí los conocen. A ellos acá no los conocen, pero... No, de acá no, de acá te juro que me fue. Pero conoce a los Reyes de Olas. Pero es muy lindo escuchar, esta es mi revista. Creo que está pasando algo muy interesante, que es que adelgazaron muchísimo las hijas de Máxima, que es algo muy importante. No digo que estar gorda esté mal, pero... No, 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 no esté mal, pero creo que es mejor siempre y más saludable estar flaco. Esa es gordita. Es más saludable. Y lo estás diciendo al lado de un gordo puto. Te lo pido por... Que está parábolo tuyo. Te lo pido por lo que está diciendo al lado de un gordo puto. Barbie, Barbie, tenés... Nosotros somos recontrainclusivos y nos gusta si ella quiere ser gorda, nos encanta que sea gorda. Pero vos te crees que a mí no me encanta que sea gorda, me da lo mismo. Pero que las reinas de Inglaterra estén gordas no me parece. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Es la opinión de esa señora. Es la opinión. Entonces si son inclusivos, o inclusives, o inclusivos, o inclusurus, o como se diga, ustedes tienen que aceptar que a mí me gusta que sean flacos. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué queda mejor el... Porque hay una estética que tienen que mostrar. Está bien, y acá estamos viendo la foto de lo que está hablando. Estamos haciendo un vivo en Negrópolis OK. Está la señora Esmeralda Mitre, está la señora Barbie, está la Barbie OK, está el árabe Ramil. Y estamos viendo que de verdad están con la figura más adelgazada. Y esta nena, ¿quién será? Esa es voz de chiquita. Es la más chica, es la más chica. No, no, te puedo asegurar que no, que yo las tengo. No, no, no. Por favor, sí. Te digo que no. Todos los hijos. La fabulosa fiesta en el Palacio Real de Oslo por los 18 años de Ingrid Alexandra. Reunión de las casas reales más importantes de Europa, las tiaras más valiosas, los looks, los mejores fotos de la noche de cuento, Bebota. Tenés razón, es cada una de un reino. Esta es la reina de uno, esta es del otro. Del otro, del otro. Esta es del otro, esta es una reina que no está en reina. Esta es la reina... No le hagas fuck you, le estás haciendo con el dedo del fuck you. La futura reina de Holanda. Futura reina de Holanda. Divina ese, eh. A ver, vamos a ver. Sacó lo mejor. Ahí está. Ahí vamos a decir. Barbie, querés ocuparte vos de... El calor que estoy manejando. ¿Qué tenés calor seto? Soy una señora menopáusica, gorda. Ya te va a pasar. No. Ya te voy a decir. Ya te voy a decir. Ya va a llegar. Bueno, en Ascot, estamos hablando de la duquesa de Cambridge y su mamá. Mirá la mamá de la duquesa de Cambridge, con el mismo vestido. Mirá la señora. A mí, la verdad... ¿Qué? Me parece un opio. ¿Por qué? A ver, contanos. Me parece aburrida, aburridísima. Pero me parece... Kate Winslet te da como que es aburrida. ¿Qué no es Kate Winslet? No, el face es la actista, la actriz. Kate Winslet es mi actriz preferida. ¿En serio? Sí. ¿Te encanta? Sí, es mi actriz preferida. No está buena. No me acuerdo cómo llamabas. Kate Middleton. Kate Middleton. Kate Middleton. ¿Te parece aburrida? Me parece aburrida, sí. Realmente me parece un bodrio absoluto. Y me parece como... Ahí está la Barbie. Un poco pusilánime, ¿no? ¿Por qué? ¿Pusilánime? ¿Te gusta más la Markle? ¿La Markle? La de Harry. No, la de Harry. Ah, me parece que... Megan. Megan es más interesante, ¿no? No, Megan me cae mejor porque es más rebelde. Y, viste, chau, tiró todo por la borde y se fue. Y esta hace todo lo que tiene que hacer. Y, bueno, quiere ser reina, mami. Algunas nacen... Claro, va a ser reina. Va a ser reina y hace las cosas bien. Está bien que las haga bien. Pero me parece un bodrio. ¿Vos elegirías la vida de Megan en vez de Kate? Sí, por supuesto. Está muy bien. ¿Vos? Yo también. Yo también porque me gusta más Harry, aparte. Sí, claro. Está buenísimo Harry. En cambio, William es... William es como... Es que es re careta, ¿viste? Es lo más careta que... Es un careta... Sí, mal, mal, mal. Vamos ahora a Paola Rainieri, que nos recibe en la fabulosa mansión de Oscar de la Renta en Punta Cana, el refugio favorito del diseñador. Y te quiero mostrar que es prácticamente la película de lo que el viento se llevó. Parece que está haciendo una propaganda de toallitas. ¿De toallitas femeninas? Puede ser. Oscar fue un gran y muy querido amigo, era un ser humano extraordinario que disfrutaba de los placeres sencillos y que amaba... ¿Plaseres sencillos? Mira el placero... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez... Diecisiete columnas tiene, veintiocho columnas la casa. Te voy a decir lo que opina de la casa. A ver, nos dice Esmeralda Mitre. Ojalá puedan ver el vivo para ver realmente de lo que está opinando. Si no lo pueden ver, imaginación. Ojalá la gente me pueda... La casa, les explico a aquellos que son dos pisos con un techo como a dos aguas. A dos aguas, sí, a dos aguas, pero más abierto. De paja. Y claro, de paja, y tiene un Porsche y una casa divina, todo como... Yo lo que quiero decir es que no quiero que me malinterpreten y que digan que critico todo, pero bueno, en general... A eso vinimos, a eso vinimos. A mí el techo a dos aguas me parece lo más canchero de todo, lo más sencillo y lo más chic, por decirlo de alguna manera. Todo lo que está abajo me parece una pretensión, completamente fuera de lugar. O sea, estas dos columnas, ¿qué tienen que ver con estas dos columnas? Como si fuera un asimétrico y... Parece la casa de redrado la que tiene. Sí, 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 es muy redrado. Es muy redrado. Es asimétrico como redrado. La conclusión. Acá adentro queda linda, porque mirá qué linda está. Pero por favor, no tiene ninguna silla. ¿Dónde te sentás acá? Bueno, es una mesa para poner unas flores, unas plantas. No, no, las cosas tienen... las casas tienen que tener charming, tienen que tener comodidades. Sillas. Se llama eso. Silla. Charming, sillas. Sillas. Alcanzame la charming. Alcanzame la charming. Se dice chear. Alcanzame la charming, que dijo Emerald Dmitri. Bueno, esto me gusta. Esto corretear con un vestido de gasa me gusta. Yo lo que quiero decir, sí, no, pero mirá, está mal vestida encima, está mal vestida, porque este vestido es escursi, escursi. Estas sandalias están bien. Acá está bien vestida. Acá está bien. Pero ese melón en la mano no entiendo qué quiso hacer. La verdad, no entiendo, no entiendo. Es un coco, Esmeralda. Ah, pero... Es un coco. Bueno, tampoco. Tampoco, tampoco. Ese melón peludo. Acá está bien, acá está bien. Y si esto lo tiene en la casa, ya po. Eso está lindo para tener en la casa, ¿no? Esto estamos hablando de como un muelle. Un muelle con techos. Pero vos te das cuenta que no tiene idea de decoración, porque vos acá tenés que poner una mesa, unas sillitas, unas colchonesas. No, ¿sabés que unas sillas estas, hamacas? Unas hamacas. Una hamaca para mirar el... Unas sillas de esas hamacas. Eso. Desde su muerte no se han hecho cambios en la casa, trabajamos para mantenerla tal cual la dejaron Oscar y su mujer Annette. Conservarla es nuestra propiedad. Pero mirá que linda la pileta con un sin... ¿Cómo se llama? Con un sinfín. Sí, bueno, pero eso es muy común, típico de Nuevo Rico, ¿viste? ¡Oh! ¿Ustedes en el campo tienen pileta? Sí, pero no, no hacemos eso. ¿Tienen pileta riñón? ¿Cuál es la pileta riñón? Tienen pileta redonda. ¡Oh! ¡Toma! ¡Te lo dijo! Porque la pileta riñón es muy de una época. ¿Cómo era que dijo Cristina? ¿Cómo era que dijo Cristina? ¿Qué? ¡Toma mate con chocolate! Sí, el otro día. Oscar decoró la casa con sus... Bueno, la casa adentro, es un embole. No está feo esto. No, está bien. No está nada feo esto. Está bien, pero acá... Demasiada selva. Pero acá se nota que ella nunca pone un pie arriba del sillón, viste, nada, es un opio, un opio... Mira, esta mesita tenía sillóncitos acá al costado, la que vimos antes. No, es otra mesa, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, mirá, volvamos para atrás. Volvamos para atrás. Es distinta. Tiene todas esas mesas de tronco. Sí, es distinta. Esmeralda, acá preguntan si la pileta redonda que tenés es de lona, ¿no? Es de piedra. Es de piedra. No, le contesto porque nos están escuchando en Negrópolis Hockey desde París. Me están criticando mucho. No, al contrario. Te aman, Mirana, te aman. Te aman, Mirana. A París, yo hablo en francés. Yo hablo en francés también, así que si tú ves, podemos hablar en francés. Y después va a cantar el tema de Vanessa Pagadí. Los techos altos, la madera pintada, el blanco, los ventiladores caribeños, las enormes puertas y ventanas reflejan la cultura de la isla. La cama me gusta. A mí todo el bala aquí no me gusta. No, pero me gusta como para soñar un ratito. Ah, pero si fueras una princesa, eso es lindo. Y vos sos una princesa. No, pero vos sabés que yo tenía una cama así, pero de una plaza cuando era chica. No, camita con baldaquí, no te llaman princesita rubia. Esto se llama Tual de Juy. Ah. Aprendan, brutas. Aprendan, brutas. ¡Brutas! ¿Cómo se llaman? ¡Ordinarias! ¡Ordinarias! ¿Cómo? ¡Ordinarias! ¿Cómo se llama? Tual de Juy. Tual de Juy. ¿Qué se escribe? Toil. Toil. Toil es toil. Oí, o no. Toil, no sé cómo se escribe. Bueno, no importa. Porque yo hablo bien francés, pero no sé escribir. Este silloncito me encanta. Para tirarse, como un jet long, como un jet long. No, vos te crees que ella se sienta acá y pone un pie acá. No, no, no. Ya se lo viste esa puerta. No se pinta acá las uñas. A mí no me gusta que tenga dos mesitas tan cercanas, dos mesitas de luz con lo mismo. No me gusta. Acá me sobra esta mesa. Sacala. Yo creo que sobra esta. Pero eso es para la mesita de luz con el helado. No, porque tendría que haber puesto una mesa más linda. Más linda, ¿no? Más blanquita. Pero esta es linda mesa. Sí, pero me sobra. Acá me molesta porque yo quiero pasar y me agarro con la cosa. Tenés razón, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Estas sí, estas dos camitas me gustan en un campo. Sí, me gustan. Estos son lindos. Son cero pretenciosas. Son dos camitas muy simples con dos palos, como si fueran dos pimenteros, cuatro pimenteros enormes. En las puntas de las mesas. Lo filman. Con un, bueno, pero la gente que no lo está viendo, porque no todo el mundo está mirando el vivo. Y alrededor, hay como, le pusieron en encaje. Pero una cosa muy sencilla. Muy sencilla, muy linda. Una habitación muy linda. Es verdad, es como de campo. Me gusta. Y el baño. El baño me encanta. Me fascina. Estamos de acuerdo. Podemos estar en, el baño son dos ventanales enormes, mucho blanco, mucho verde. Y el lecho. A mí me molesta un poco este tipo de bañaderas. Yo prefiero bañaderas más normales para que sean más, pero esta. Es linda. Queda muy linda, pero no tiene para ponerle los, no tiene para ponerle los masajes. No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo tengo el hidromasaje y se rompe a la media hora. Y después hay que arreglarlo. Comprá uno bueno. No, yo compré uno buenísimo. Y le devuelve a romper. Y se te rompe. Comprá uno bueno, Esmeralda. Bueno, está bien. Así que te compren uno bueno. ¿Cuántos baños tiene que tener una casa? Está bien, negro. Perdón, negro. Escucha. Antes de hacer una buena pregunta. Perdón. ¿Cuántos baños tiene que tener una casa que se precie? Que se precie. Contesta, Esmeralda Mitre. Bueno, depende cuánta gente haya. Bueno, a ver. Si yo soy sola, yo tengo un baño grande, tengo un toalete para cuando viene la gente invitada. Sí. Y tengo otro cuarto con otro baño. Tres baños. Tres baños. Y tres cuartos. Está bien. Está bien. Para una familia tipo cuatro personas, ¿cuántos baños necesitamos? No, cuatro. Es un inodoro por cabeza. Es un inodoro por culo. Es un inodoro por culo. Cuatro baños. O sea, cuatro baños se necesitan. Cuatro personas, cuatro baños. No, ponele. Yo tengo dos hijos, puede haber yo mi baño, otro baño para mis dos hijos. Que lo compartan. Que lo compartan, pero si hay una mujer sería ideal que haya una mujer, uno para una mujer. Es verdad. Claro, es verdad. Y otro para la visita. O sea, que ya mínimo tenemos que tener tres baños. Pero no tendría tres hijos, así que tendría uno. Bueno. Así que yo tendría dos baños y un toalete. Dos baños y un toalete. Gracias. Pero está bien saber estas cosas, porque capaz que uno piensa que está viviendo bien. Para que recuerden que no están viviendo bien. No. Ay, la pide. No, te pasaste una, creo, Nigra. Bueno, tampoco le vamos a hacer. Sí, no, no, ya está. Ah, perdóname. Mirá, me gustan estos camastros. Eso sí me gusta. Amor, adoro. Y me gusta el piso de... ¿Quién tiene esto en la casa? ¿Quién tiene eso en la casa? Yo. Yo también, yo también tengo. Me gusta. Toda esta parte de la afuera, con las columnatas que de abajo se veían espantosas, pero arriba en el... En la... Hay balcones. En el balcón están divinas. Mucho mi, mucho ratango. Yo te voy a decir, ¿sabes lo que pasa? Compraron todo el ratango. Hay una cosa muy cursi, mucho mármol, querida. Demasiado mármol. Sí, es verdad. Demasiado mármol. Mucho mármol. Pared de mármol. Es muy bonito. Esto es muy lindo. Es muy bonito. El techo, insisto con el techo, insisto con el techo. Es muy bonito. Me lo imagino siendo con un arquitecto. Sí, no, me saco. Contame un poco si tuviste que hacer alguna casa alguna vez. Perdón. No, vení, vení, vení. ¿Alguna casa de cero tuviste que hacer y tuviste que... Opinar. Arquitecto, vení. Me llevo bárbaro porque me encuentro la persona... Porque tengo buen gusto. No, porque tengo buen gusto y porque la persona que lo hace, lo hace, hace todo lo que yo le digo. Ah, claro. Si no hace lo que vos le decís, ¿qué haces? ¿Lo cambiás? ¿Y si me llevo mal, sí? Claro, sí. ¿Vos también? Obvio. La pileta me gusta. Tiene un huevo, tiene un huevo acá. No me gusta que tenga tanta columna. No, no, no. Las columnas son muy cursas. No es linda la columna. No. Pasá por la casa, te digo, acá en Belgrano R. La casa de la mujer, ahora los chicos. Típico de Belgrano R la columna. Pero, viste, las columnatas, ¿qué haces con la columna? No, porque es de Nuevo Rico. Las sillas no me gustan. Quiero decirte que las sillas... No molestan. Sí, pero no me gusta tanto. ¿Qué es tanto cosito? ¿Para qué tanta cosa? Tanta... Bulebu. Bule... Bulebu, sí. Muebles coloniales que decoran la casa, los mejores anticuarios. El vestido muy bien. Sí, ¿te gustó el vestido? El vestido sencillo. Tiene que ser muy flaca para ponerte eso. Bueno, acá está Oscar de la renta. Oscar de la renta tenía que ser una iglesita. Ay, mirá qué cató. Mi bisabuela Blanca Reñeri abrió su primer hotel en Puerto Plata. Bueno, nada, pero ¿qué cosa de Nuevo Rico? El vestido es muy lindo. El vestido es divino. Valoro la calidez. Qué lindo que a ella le quedó todo. No, pero vos no podés poner una capilla a la guarangada de esta... De una lámpara. Una araña, una araña de cuarta categoría. Una araña con velitas. Velitas de cuarta categoría. Por favor, no se puede hacer eso. Velones acá abajo, en el pilar, sí va. Bueno, pero no los prenden para no gastar. Pero digo, horribles las sillas. La silla del... La iglesia, un horror. La iglesia hay que... Es algo que hay que respetar. Poneme una cruz grandota acá, o un Cristo, pero estas dos cruces... ¿Cómo no hay una cruz? ¿Cómo no hay una cruz? ¿Y acá dos cruces chiquitas? Hay que respetar. ¿Así? No. ¿Así? ¿Así? No. Un horror. Y acá parece que hicieron bautismo, todos llevaron hasta el... Sí, pero no hay cruz. No hay cruz. No hay cruz. No hay cruz, mi vida. Si no hay cruz, no hay bautismo. ¡Claro! 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 ¿Fuiste alguna vez de viaje como hacemos la gente normal y de pronto, qué sé yo? Soy de serre normal. Sí, bueno, pero sos una chica con nivel, con alcurnia, con todo lo que tiene que tener una mujer. Vos también. Yo no, no, no tengo ni apellido. ¿Alguna vez fuiste a un viaje, por ejemplo, a Cuba o a Colombia y te cogiste un auténtico... Fue a Perú, me acondigo. Natural. Un autónatural del lugar. Me agarré un peruano. ¡Ah! ¿Comiste peruano? ¡Para, para, para! ¡Un último momento! Esmeralda Mitre dijo en un programa radial de la conductora Ultracá que coge peruanos cuando va de viaje. ¡Último momento! ¡Una vergüenza! ¡En el cuco! ¡Me agarré un peruano! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿No te gustó? Sí, era espléndido. Espléndido, claro, porque hay que agarrarlo autóctono. No hay nada mejor que para conocer lugares, aprender las malas palabras, comer su comida y cogerse a alguien de ahí. Pero me parece que son tres cosas que hay que hacer de viaje. Y nunca hay que viajar como turista, hay que viajar como si uno fuera local. Como si uno fuera el lugar, exacto. Sigo, Susana Jiménez. Susana Jiménez malcriando a Rita, su perra preferida. El hermano que está viviendo de arriba. Mirá, yo creo que ellos dos están muy bien, muy mona ella y muy bien él. Los veo espléndidos, la verdad. Porque les hace bien Uruguay. Sí. Les hace bien. Susana malcriando a Rita, de compras en punta con su hermano Patricio, le compré. Qué lindo lo que le compró al perro. Adoro, adoro. Adoro las cosas que compró a Susana. Amo a Susana. No, pero además que lo muestres en una revista brutal. Me encanta lo que le compró al perro. Como que es una foto robada. Una soguita, le compró. Una soguita, mirá. Le compró una soguita. ¿Para qué? Y le compró. Esto lo tengo yo, chicos. Le compré la colcha mejor. Yo esa la tengo yo. Y como que la foto es robada. No, no nos dimos cuenta. Y él le compró dos soguitas. Ay, la perra es divina, boludo. ¿Qué es? ¿Una Guaymará? Una Guaymarana. Es la divina divina. Nadia Ferreira. Me siento muy feliz. Yo tampoco. Muy enamorada. Te presentamos a la exitosa modelo paraguaya, futura mujer de Marc Anthony. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo pensé que era la niña Loli, la mujer de Marc Anthony. No, la niña Loli. ¡Ah, no! No parecida. Me gusta que el hombre me... Parece que se casó la niña Loli con un señor mayor. ¿Ah, sí? Con él no, con el productor de J-Lo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá vos! Sí. Con Mar nos conocimos a través de la Fundación Maestro Cares. Una de las que más nos unen a él es ayudar a los demás. ¿No se ayudó a eso? Me ayudó a mí. Mira, me encanta que me ayude a mí. Todavía no tenemos fecha de boda. Este vestido es divino, nena, mirá. Es divino. Igual se arruga mucho. Sí, es verdad. Por ahora estamos aprovechando y disfrutando de cada segundo juntos. Es divina ella. Claro, 20 años todo te queda bien, todo está perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, querido. No, no podés. Que recién escuché que se arruga mucho. ¿Esmeralda plancha? ¿Plancha, esmeralda? Yo sé planchar, por supuesto, pero no planchar. No planchas. Dejaste planchar. Plancha norma. No, plancha normita. Que también vale la negra. Me planchó otro día normita. Pero dice que no va a venir más a mi casa. ¿Por qué? Porque me escuchas sola. Yo soy muy exigente. Ah, sí. Soy muy, muy exigente. ¡Mucha pelota! ¡Mucha pelota! A pesar de que tuve una infancia difícil, aprendí que todos los sueños se pueden cumplir y que no existen, no se puede. Divina ella. Bueno, basta, cambiamos. Diego Simeone y Carla Pérez. Mira, mira. Quiero decirte que conozco muchísimo a Carla. A la mujer de Simeone. Sí. Porque, ¿de dónde la conoces? La conozco de Punta del Este porque ella andaba en Punta del Este dando vueltas. Bueno, ahí. ¿Hasta que consiga Simeone? Claro. Exactamente. No. Exacto, mo. Exacto, mo. En francés. ¿Cómo hay que hacer entonces? Porque yo veo la vida de Elina, la vida divina que tiene Elina desde que conoce a Constantini. En realidad un amigo mío, Guga Pereira, que es un gran amigo, Guga, lo presentó y después ella fue muy desagradecida, parece. Pero, ¿qué tenía que llevárselo a vivir con ellos? No, pero decir gracias, che, qué bueno que me lo presentaste. Gracias, Guga. ¿Alguna vez invitaron a comer o algo? Bueno, no. Recorrieron, yo te digo, sin Guga recorrieron Singapur, Tailandia, Camboya. Luego se encontraron en Maldivas con su hijo Giovanni. Lo que se perdió Guga. Julia. No, pero Guga no necesita nada de eso, pero hay que ser educado en la vida. Sí, tenés razón. Esta chica no es educada. Último momento. Esmeralda Mitre la agarró con la familia Simeone. Dijo que es una desagradecida Carla Pereira y que tendrían que haberse llevado a Guga de vacaciones constantemente. Divino el lugar donde fueron, ¿eh? Él cómo hace para estar tan fantástico. Sí, pero amás, también me tiene harta él. ¿Por qué? ¿Por qué te tiene harta? No, 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 me tiene harta. Pero ¿por qué no le llevaron a Guga de vacaciones? Y esta es la ex, la chola. Pero ¿qué tiene la chola? Lo que quiere que la bese. Pero ¿qué tiene la chola? Lo que quiere que la bese. ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere que la bese? ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere que la bese? Estamos transmitiendo en Negrópolis OK, ¿eh? Estamos en Negrópolis OK. La chola la banco a muerte porque desde que la otra vez habló y la callaron. La callaron. La callaron y la pobre santa se cayó. La se cayó. Yo la banco a muerte a esta mujer y la amenazó Carla. Último momento. No contenta con lo que dijo anteriormente, la emprendió nuevamente con Carla Pereira y la señora Emeralda Mitre. Y dijo que amenazó a Carolina Baldini. Ampliaremos. Nos comparte Baldini la chola. No, nos comparte un viaje que hizo por Noruega en moto. Se fue en moto por Noruega. Se fue en moto por Noruega. ¡Aventuré! 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 O sea, es como medio masculino todo. ¿Qué tiene de malo? No, no, pero yo... Bueno, no. Nadie. Pero qué ropa se va a poner para la polla. ¿Pero qué quiere que se ponga? ¿Una pollerita de tul? De tul. Capaz que lo que no te gusta es la casa. Decime si no te gusta la casa. La casa le parece horrible, me parece una casa embrujada. Me parece la casa de unos enanitos que viven ahí, unos ñomos. Un cuartito para cada uno. ¿Qué es esta porquería? Y todo roto, todo roto. Todo roto. Pero techo, sos espantoso. Los techos, ¿dónde? Acá está el... ¿Sabés lo que nos pasaba? Llegábamos agotados, pero tan fascinados con los paisajes. No tengo palabras para describirlo. Cuenta Carolina sobre las 7 horas de travesía. ¿Sabés cómo le quedaba la cachucha y el culo? No tiene palabras. Agarrada como andar, escúchame, en pantaloncito medio de cuero. Encarnada. Encarnada la argolla. Sacaba los pantalones. Además, ¿sabés qué, negra? Yo antes de agarrar una moto, de agarrar un viaje, ¿sabés? La fiaca que me da. Nada. Teo, un tiro en la sierra. Nada, nada. Yo me quedo en el hotel. En el hotel y que me traigan todo. Hasta la una del medallero me traigan todo. Te vas a perder esta foto si te vas a quedar en el hotel. Te vas a perder toda esta foto que hizo con una amiga. Una postal para el recuerdo con su amiga. Mirá, Karina Bernard, creadora de Routes. Es una gran emprendedora igual. En la famosa ruta del Atlántico. Qué lindo. ¿De qué viven? ¿De qué viven? Porque la señora Esmeralda Mitre, que tiene un montón de plata. Ayer la llamó. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué? Estaba cosiendo para afuera. No. Estaba dando clases, chico. Muy bien. Estaba dando clases. ¿Ve qué? Ah, chico, yo doy clases. Voy a pasar el chivo. Doy clases todos los miércoles en el Teatro El Globo de 7 a 10 de la noche. Qué lindo teatro. Y tengo 25 alumnos y amo dar clases. Claro, pero podrías estar vaciándote con la chola en la moto. Claro. Pero se va a trabajar la señora. Qué lindo teatro El Globo, ¿no? Muy lindo. Muy lindo. El Globo. Bueno. Sí, algo que aprendí en la ruta es a superar obstáculos. Y mis propios prejuicios. Con el casco puesto y al mando de una moto, somos todos iguales. No hay diferencia entre hombres y mujeres. Y acá se subió con la amiga. Está torteando. Claro que ella... Para mí que está torteando. Yo creo que se dio vuelta. Para mí sí. Está divina, chicos. Me huele pastel todo. Lo importante no es cuántos kilómetros maneje, sino cómo y con quién los recorra. ¡No te digo! ¡No te digo! Es que ¿sabés qué pasa? Ella lo dejó al cholo. Por eso el cholo la calla. Ella lo dejó al cholo. ¡Obvio! ¿Por qué lo dejó? Porque le metía los cuernos. Le dejó porque se fue con el He-Man. ¿Qué es He-Man? ¿Con el bañero? ¿Con el bañero? ¿Con el bañero de Marley? Con el bañero. ¿Con qué bañero? Con el bañero. ¿Cómo se llamaba? ¿Se explicó que se había acabado la moto y todo eso? Sí, no, 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 no. ¿Pero vos decís que ella entonces fue? No, 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 no. Lo que quiere es la chola. ¡No! Lo que quiere es el bañero. Lo que quiere es la chola. Lo que quiere es el amor. Lo que quiere es la moto. La moto por Noruega. La moto, la moto, la moto por Noruega. La moto, la moto, el casco, la amante, la amante, el canto. La moto, la amante. Pero mirá lo que nos venimos a tirar. Mirá la vida de El Meso. Amo, amo. Yo te voy a imitar este tema. Me saca. ¡Me saca! Juego con el ídolo de los argentinos. No, me saca. ¿Sabés por qué me saca? ¿Qué? Porque... Él te dice así. Dice, te voy a ir. Dice. ¿Cómo le fue Messi en el partido? ¿Me puede contar por qué perdieron? Y bueno, si nosotros pudimos, estamos ahí. ¿Qué quiere que te diga? Dice, estamos, sí, te... Antonella Rocuso. Ah, sí, ¿qué pasa con Antonella Rocuso? Antonella Rocuso le compró uno vestido. Y entonces Antonella Rocuso yo la amo. Y bueno, estamos en París. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué te molesta? ¡Que le habla todo el día de Antonella Rocuso! Es lindo que un hombre te quiera así. El mejor del mundo. Que podría estar con... Podría ser la vida de Piqué. Cogiéndose putitas por todos lados. Lo dijo. Y siempre está con ella. Y siempre está con ella. Mirá. Mirá lo que es ella. Mirá. Mirá lo que es esta mujer. Me vuelvo loca. Me la cojo yo. Si tengo tiempo. Mirá lo que es esto. Elisa, por favor. Pero mirá este culo, chicos. Mirá lo que es Antonella Rocuso. Como para que no estés lo que es. A mí me aburren. ¿Pone? Bueno, bueno. No vayas a comer. No vayas a tener a comer. Obvio, gorda. Pero no vayas a tener a comer con ellos. ¿Te puedo decir algo? Viene el Mundial. No le pongas presión a Messi. No le pongas presión. No, no. A Messi lo van con la cancha. Pero no es la vida hablando de Antonella. No, no, Antonella Rocuso. ¿Sabes imitar a otro? Basta. No vino. ¿Quién te pensás que es? A Romay. Fátima Flores. ¿Te sale un Fátima Flores? 20 personajes hoy de Esperanza. Sigo. Máxima de Holanda. Te puedo chupar la concha. Mari de Dinamarca. ¿Es necesario que se arrodille? No, para. ¿Es necesario que se arrodille? Mary. ¿Querés saber que se arrodille tanto para saludar a una reina? Pregunto. Una cosa es el protocolo. Otra cosa es... ¿Te puedo chupar la concha? ¿Qué fue? No, pero... Y el marido se arrodille. ¿Qué tenemos que hacer? Debe ser el protocolo, ¿eh? ¿Tan protocolo? Miremos esta foto. La foto es la reina máxima, divina, elegante, como corresponde. Es una cosa de perlas espectacular. Ella no. Ella es reina y ella no. Ella no, claro. El vestido de Mary de Dinamarca es divino, ¿eh? Sí, pero ella es reina, está bien. Claro, pero la garra de las tetas y va bajando agarrada de las tetas. A mí me parece mucho. A mí me parece que no. Y ellos se ríen. Y estos dos se ríen atrás. Él está más guapo, ¿eh? ¿Viste que le hizo bien venirse viejo a él? Le vino bárbaro. Porque de joven tiene una cara de pelotudo. Hizo bien el chupi, me parece. Ah, muy bien, tenés razón ahí. Y la garra de las tientas. Maxima y Mary son dos de las royales europeas más elegantes, por lo que sus encuentros generan gran expectativa fashion. Y por eso, oh, 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 oh. Como toda. No me gusta cómo le queda el pantalón a él. Muy holgado, muy holgado. Le queda mejor al otro. Bueno, el otro es un papá, un papi. Sí, la verdad que sí. Es el otro, sí, es un papi. La verdad que sí. La verdad que sí. Ahora que la notoria, es notoria la gran relación de amistad de los Orange y los Glücksburg, que un par de días atrás habían coincidido en el cumpleaños de Ingrid de Noruega, en el Palacio Real de Oslo. Ah, yo me parece un lugar buenísimo, yo estuve ahí. En Oslo, Niamarca. No, estuve en el Palacio de Noruega, justamente. Ay, que sí, ¿qué te hiciste en el Palacio de Noruega, linda? ¿Por qué? No, me invitaron en una fiesta. ¿Por qué te invitaron? Contánosla. No, me invitaron porque era el cumpleaños, justamente, de... De un noruego. Sí, de ahí. ¿Te ves que es de la realeza? No sé cómo llegué, pero llegué, te juro. ¿Y con quién fuiste? ¿Fuiste con Daro? Fui con Daro. ¡Daro! ¡Daro! Tranquilizado. Ya me vas. No vas. Ya está. Ya está. El chiste es de Humberto, ya está. Ya está. Papá cambió de opinión. Aunque primero se opuso, Charlie Sheen apoya la polémica decisión de su hija Sammy. ¿Cuál será? Charlie Sheen, recordemos Charlie Sheen. Divino, bombón. Ah, ¿verdad? Tuvo problemas con las drogas, con la prostitución, con todo. Y mirá la hija que tiene. Bella. Esta debe ser la nena y esta debe ser la exmujer. A los 18, Sammy debuta en plataforma con contenidos para adultos. Hace porno, la nena. Hace porno. No, yo soy tuyo. Tiene unos 3.000 suscriptores que pagan 19,99 dólares al mes para acceder a sus imágenes. Acá lo hace Florencia Peña y es una puta. ¡Puta! Lo hace Charlie, la hija de Charlie Sheen. ¡Genia! ¡Genia! Ídola. Eso es estar empoderada. ¡Genia! ¿Ves qué bien? ¿Cómo pueden hacer lo que quieran? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Genia! Bueno, divina la chica, pero me dediqué a subir fotitos medio... Planta, bandera en Sevilla, radicada en España, Estela del Carmen. La hija de Antonio Banderas. Mirá cómo está la hija de Antonio Banderas. ¡Olé! Y Melanie Griffith. ¡Olé! Se destacó hoy, eh. Pero qué maja mujer, qué mujer. ¡Olé! Pero Dios te mentiría. Mirá, se destacó como anfitriona de lujo para el desfile de Dior. ¡Divino lo que tiene puesto! ¿O no? ¿No te gusta? No te gusta. ¡Decílo! No, a ella le queda lindo. Ya, pero no lo vamos, yo no lo voy a usar. Me van a hacer los brazos así y me van a flamear. Siempre pienso cómo me quedaría a mí, pero a ella le queda muy bien. No, a ella le queda hermoso. Tiene 12 años, gorda. Tiene 25 años. ¿Cómo no le va a quedar bien? Claro. ¡Qué hermoso! Y acá tenemos a Diego Torres. Mirá, en Punta del Este. Mirá, en Punta del Este. ¿Con quién? Con la hija Nina. Esta es la hija. ¿Cuántos años que duró su matrimonio? Se separó hace poquito. Se separó hace poco. Está bárbaro Diego Torres. Era ahora, ¿no? Porque ya... ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede durar tanto. Y no se puede durar tanto. No, no es cuestión de durar tampoco. Bueno, tenemos un señor que es Juana Viale y alguien que le lleva las bolsas. Juana Filiberti y visitaron Bari. Juana y Filiberti. ¿Quién es un novio de Juana Viale? Filiberti. ¿Quién es? Filiberti es una empresaria. Voló a Europa en el avión privado del empresario, un amigo de la familia con quien ya había estado en Italia el año pasado. Filiberti es... No, pero no debe ser Mauricio Filiberti. Es un millonario. Es un millonario. Millo. Como dijo... No me acuerdo cómo se llama la mamá de los Canigia. Mariana Nani. Es millo. Es millo. Juana y Filiberti visitaron Bari, Florencia, La Riviera, Francesa y Mallorca. En un recorrido que en total duró nueve días. Rápido. Ahí tengo un audio que lo quiero poner. A ver. Tu teléfono lo está usando la de Bari. Ah, qué pena. Qué pena. Porque estaba perfecto. Un audio que me lo guardé para mandárselos y no se los mandé anoche. Pero digo... Juana. Perdón. Juana. Juana no sabemos por qué. Mirá el abrazo que se llama Filiberti. No, pero para mí es un padre. Porque mirá lo que es ella. Ella es un bombón. No es linda la foto. Bombón. Pero ella es un bombón. Divina, bien vestida, bien arreglada, fina. Todo, 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 todo. ¿Qué pasa, Flaviera? ¿Qué pasa? No pensamos lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? No pensamos lo mismo. Sí, no está tan bien vestida. No, acá no. Pero bueno, no, acá no. No está canchera. Pero es canchera. El señor, la verdad, lo único que fue fue ir al corte inglés a comprar cosas. Ojo igual, ojo igual, viste que el poder... El poder, viste, vos te cogiste alguna vez poderosos, poderosos, así para llegar... La poderosa sos vos, a vos te cogen a vos. Claro. En todo caso me cogeron a vos. Claro, tal cual, en todo caso. Pero él no es una cosa. Yo no me lo imagino a ella teniendo una noche de amor y agarrada de la pelada de Filiberti. Yo no me lo imagino. Para mí ella está más para chongo joven. Yo no digo ni que no, ni que sí. 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 Bueno. Porque ves, hay mucha cosa que pasa acá. ¿Qué pasa? Conversan en el aeropuerto de San Fernando. Andan en Yesi. Andan en Yesi. No, esta es la hija de ella. Este es el millonario Ámbar cuando se fue, cuando estaban en pandemia, que se quedó en un barco enorme. Debe ser de este millonario. Puede ser. ¿Tienen barco ustedes? No. Que no son tan millonarios, entonces. Y no son tan tan millonarios. No, no, no. No, no, no. Tenemos lancha. Ah, la lancha no sirve. ¿Sabés hacer jet ski? Una flor de lancha. ¿Sabés hacer ski? ¿Sabés el ski acuático? Sí, hacer mono ski y jet ski. Y hacer... Las cosas que hacen los ricos. Sí. ¿Cómo se llama la lancha? Tuyuti. Ah, la Tuyuti. La Tuyuti, porque es la que dijo el otro día de la... Sí, sí. ¿Qué te parece la revista hasta ahora, tu revista hasta ahora? ¿Esmeralda? Qué linda... Esta gente a mí me saca de quicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy a un lugar donde alguien tiene este barco y me voy. ¿Por qué? Porque me saca de quicio la guarangada. ¿Y esto qué es guarango? Es guarango. Estamos viendo este barco. Es guarango. ¿Por qué es guarango? Y no es de resentida, ¿eh? No, no, no. No me gusta la gente que despilfarra la plata, el pedo. Dijo Esmeralda Mitre. No lo voy a hacer más. Bueno, tengo más. Princesa Ingrid, Alexandra de Noruega en el Palacio Real de Oslo, las de Tapa, se corona por beber a veces celebra sus 18 años con una fabulosa fiesta, el nenito contento, ella está feliz, el vestidito, todas contentas. Me imagino cuando tienen que ir a hacer pis, se acompañan, levantarse toda esa ropa. Están muy lindas, están muy lindas. Están muy lindas todas. Le miran los zapatitos en punta, lo que duelen, duele, duele el zapato en punta. Porque era el Palacio Real de Oslo de la princesa Ingrid Alexander de Noruega. Viste, viste, y se fue a Amalia que tiene medio corrida la corona. Quiero avisarle por las dudas. Y la tiara la más linda es la de ella. La tiara la más linda es la de ella. Pero pará, no solo la más linda, es la más cara. Sí, y la tiarita esta también es muy linda porque está muy bien. La verdad, así, sí. Mirá lo que es. Ella ya está hecha una viejita al lado de la nena. Mirá, fueron con el rey de Inglaterra con la princesa Amalia. El rey de España. De España, perdón, de España. No hay rey de Inglaterra todavía. No. Ojalá que pase directamente. No, a mí me gusta el rey Carlos. No, yo no quiero que sea el rey Carlos. No, el rey William es un plomo. En cambio, Carlos es más divertido. Pero siempre divertido se cae de los caballos. ¿Qué tiene de divertido? No, el tipo es poeta, le gusta escribir. A mí me da pena, yo lo conozco toda la historia porque vi The Crown nada más. Y a mí me da mucha pena cómo vivió de chiquito. Era muy artista. Sin nada, como vos. Como vos, como vos. Como yo. Qué lindos que son los chicos nuevos de la realeza, ¿eh? Por favor. Ahí está ella mirando para arriba. Mirá, mirá, mirá que es Middleton. ¿En qué mal que está? No, esta es de Jordania. Esta me encanta. Es la de Jordania. Vos no tenés idea. No. Estel de Suecia, segunda en la línea de sucesión al trono. Aún no accede al cofre de los Venadote. Por lo que llevó una diadema de flores. Ah. ¿Cuál es la que llevó la diadema de flores? Esta debe ser. Bueno, qué sé yo. La verdad que no sé. Ya está, me cansé. Me cansaron, me agoté. Linda la alfombra, fino el perrito. Un amor, tu marido. Divina esto, ¿eh? Hasta acá llegamos con... Ay, Mirko en la nieve. Mirko en la nieve. Mirko, 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 Mirko. Viene a un lugar donde, nuevo, que tiene mucha nieve, me dieron clases. Hermo, mirá. Pero esto salió hace dos días. Y estuvieron allá el fin de semana. Divino, Mirko en la nieve. En el helicóptero. Mirá las caras. Mirko, te digo. Es un bombón. Buenísimo. Es un bombón. Divino todo el lugar. ¿Cómo no nos llevaron a nosotros y se fue con nuestro amigo Coco? ¿Por qué? A mí hace un montón que no me invitan. ¿Me da una bronca? Ale, Marlene y Ale me tienen que meter... Nosotros vamos a salir el viernes, vamos a ir a ver a Lali. Juntas tenemos que ir. No, 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 vamos a ir. No, bueno, se coetean. Se pegan un tiro. Ricardo Montaner, me encanta ejercer de abuelo. Amo a Ricardo Montaner. En su secta, en su propia secta. Se hizo su propia secta. Quizás te puedas preguntar. Qué lindo. No tengo voz. ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? Qué lindo. Es un tarado, es un tarado, es un tarado. Hasta aquí hemos... Jujuy. ¿Cómo? ¿Por qué Jujuy le hace una nota? ¿Qué hace Jujuy? Jujuy, Linda. Es Linda. Hola, me recibí de Linda y ando en monopatín. No, ando en monopatín en un departamento de dos ambientes. En un departamento pequeño, pequeño. De dos ambientes. Con un baño. Un solo baño tiene. Un solo baño. Chicos, no vos, habla por vos, Roberto. Divino todo, me encantó. Se terminó. Una panzada con la revista Hola. Bravo. La revista Hola deja bastante que deseas. Y acá, este tema quiero que lo escuches y que lo cantes arriba.